Con sentimiento, esa es la realidad Licenciado René Fuentes Conmigo, si ya no mando El tiempo pasa muy apresurado Y algún día llegará esta realidad La realidad que todo el mundo sabe Que hay que marcharse para nunca regresar Que hay que partir para no volver Hoy estamos vivos, mañana no sabemos Por eso te digo, demuéstrale tu amor No esperes que muera para regalarle flores No esperes que muera para cantarle una canción Cuando alguien muere se hace muy famoso Y muy popular en las redes sociales Pero de que vale que pongan tu foto Si tantos lamentos ya no te hacen revivir Pues te has marchado para no volver Pues te has marchado en las redes sociales Ahora que estás vivo nadie te da un abrazo, si mueres mañana nadie te quiere soltar Ahora que estás vivo nadie te regala flores, si mañana mueres ramos y coronas hay Ahora que estás en vida nadie te toma en cuenta, si mañana mueres eres muy popular Te cantarán canciones, todo el mundo te llora, no sirve de nada pues ya no lo escucharás Pues ya has marchado para no volver Óyeme Tomás Mantuano, regresa a los unidos Ahora que estás vivo nadie te da un abrazo, si mueres mañana nadie te quiere soltar Ahora que estás vivo nadie te regala flores, si mañana mueres ramos y coronas hay Ahora que estás en vida nadie te toma en cuenta, si mañana mueres eres muy popular Te cantarán canciones, todo el mundo te llora, no sirve de nada pues ya no lo escucharás Pues ya es marchado para no volver